Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia de los medios, os hemos convocado la mañana de hoy y hoy vamos a hablar de mi compañera Toñi y yo. El motivo de la convocatoria es para comentar la planificación de la tercera, entre final de enero hasta el mes de marzo. Empezando, queremos hacer un inciso antes de entrar a la programación. Son muchas las preguntas y dudas que nos han llegado por la página web, Facebook o correo electrónico sobre la forma municipal. Volvemos a repetirlo sin problema en las redes que ha dado falta y estamos siempre abiertos. Podemos no verla no va a concurrir con sus siglas debido a la orden de Podemos Nacional de no ir con las siglas Podemos. Hemos decidido estudiar las posibilidades que se nos abrían y trabajar en una agrupación de electores para la siguiente candidatura municipal de 2015. Por lo tanto, se va a trabajar conjuntamente con Ciudadanos Independientes en la agrupación de electores llamada Círculo de Novelda, si se puede. Por lo tanto, respondiendo también a muchas preguntas que nos habéis hecho. En esta ocasión no vamos a confluir con la candidatura Guañero. Si no Podemos Novelda, trabajará y confluirá con Círculo de Novelda, si se puede. Y ahora Toñi entra más a comentaros el día a día que vamos a tener en el mes de enero. Ahora empezando con la programación. Este sábado día 31 de enero estaremos en el mercado de abastos recogiendo las aportaciones de la ciudadanía. Cualquier vecino que lo desee puede traer su propuesta para incorporar al programa electoral con el que estamos participando. Los días 1, 15 de febrero y 1 de marzo participaremos en las asambleas de Círculo de Novelda, si se puede, de conformación de programa electoral. El día 10 de febrero se organizará la tercera charla para la ciudadanía de Novelda, promovida tanto por Podemos, Novelda, como el Círculo de Novelda si se puede. Tendrá lugar a las 8 de la noche en la Casa de Cultura con el nombre modelo educativo finlandés. ¿Se puede aplicar a Novelda? Esta es una buena pregunta para debatir luego de la charla. Charla impartida por nuestro compañero José Antonio Marcos Juan, miembro del Consejo Ciudadano. Os invitamos a esta charla a todos, ya sean profesores, padres que tengan niños con edad escolar, como madres y como abuelos, tíos, vecinos, porque a todos nos interesa la educación. Os comunicamos también que el día 4 de marzo tendrá lugar la presentación del programa electoral del Círculo de Novelda si se puede. Y el día 7 de marzo tendrá lugar el proceso de primarias abiertas del Círculo de Novelda si se puede. Como veis, un programa muy apretado. Esperamos vuestra asistencia. Como ha comentado la compañera Toñi, el 7 de marzo tendrá lugar el proceso de primarias abiertas. Por lo tanto, conjunto con todos los ciudadanos que desean participar en el Círculo de Novelda si se puede, hemos llegado a un acuerdo para establecer la fecha. Por lo tanto, entre el día 14 de febrero y 28 de febrero podrán enviarse las personas que lo deseen su propuesta a candidato al siguiente correo. Círculo de Novelda si se puede, arroba gmail.com. En ella deberán incluir su nombre, apellidos, DNI, una foto y un teléfono de contacto para poder hablar. Próximamente os avisaremos en el local en el cual tendrán procesos las primarias y del modo concreto con el formulario establecido que se va a realizar todo. Sí que se ha decidido que aprovechando que existe un Consejo Ciudadano en Podemos que este se encante de velar por toda la situación y todos los requerimientos para que sea un proceso limpio, transparente y abierto a todo. El tema de adhesiones de 500 firmas a candidatura en una agrupación de electores es distinta. El tema de agrupación de electores consiste en un conjunto de gente libre que se reúne para hacer un programa común electoral pero sin caso un ejercicio municipal concreto. En este caso, las 500 firmas, debido a la población que tiene Novelda, deberemos de recogerlas cuando las abra la Junta Electoral de la zona. Es el momento en el que todos los partidos se pueden presentar, con entendido, y las agrupaciones de electores tenemos dos semanas para conseguir 500 firmas y la fotocopia del DNI para poder entregarnos. Si no, no podríamos presentarnos a los municipios.